Interrupimos esta información, nos vamos hasta México. El presidente de Bolivia, Evo Morales, habla ahora a la prensa. Hola, señor presidente. ¿Quién hará una introducción previa a pasar a preguntas y respuestas de ustedes? Hola, muchas gracias. Hermanos de la prensa, ustedes han sido el motivo de nuestra presencia en México. Bueno, nuevamente agradecer al gobierno de México por permitir estar acá, con vida, con la vida. Y nuevamente informarles a la prensa, cumplir la palabra de la institución, teníamos las elecciones nacionales para elegir a samuelistas en el estado de octubre nacional al presidente vicepresidente el 20 de octubre de este año. Bueno, en esta elección, el domingo y la noche nos informamos que ganamos una diferencia del 7%. Sin embargo, por constitución, el partido, el movimiento, la agrupación que gana como más del 50% y el ganador, si es con menos del 50% la diferencia y de que sea más del 10%. Después de escuchar los primeros informes más conocidos como Boca de Urna, formaban extremos con una diferencia del 7%. Yo se lo dije, esperemos el voto de las áreas rurales. Les sabe muy bien nuestro movimiento político. El MAS IPCP nace del movimiento campesino indígena uruguayaria. Desde 1995 no nace de un grupo de politólogos, expertos en hacer política o muchos partidos se juntan para hacer otro movimiento político o alguna agrupación ciudadana. Los sectores más unidades de la historia, que es el movimiento indígena, pasamos de lucha social, sindical, comunal a una lucha electoral, recuperando los principios que nos dejaron nuestros antepasados. Es la lucha anticolonialista, anti-hiteralista, haciendo programa, programa del pueblo y no programa del imperio, con mucho esfuerzo, saludando la participación desde el primer momento, primero a muy pocos profesionales, pues se sumaron no solamente a profesionales, intelectuales, de las distintas clases sociales. Decirles que en mi primera participación en las elecciones nacionales, 2002, ganamos, pero nos los ganaron. Y hoy en día, en el último participación, ganamos y nos lo están ganando. Bueno, es parte de la lucha ideológica programática. El día 21, al día siguiente, partidos y algunos cívicos, partidos que perdieron las elecciones cívicas, dijeron fraude, convocaron a la movilización. Y con la movilización, el día 21, al día siguiente, quisieron quemar tribunales departamentales, los actos de escrutinio en Potosí, en Sucre y en la madrugada, el día martes 22, en Pando. De los 5 departamentos, 5 quemados de esa semana. Fraude, fraude, fraude. Yo solo quiero decirles, nunca en mi vida he pedido a instituciones, a autoridades, que hagan alguna cosa ilegal. Vengo de las familias que practicamos a la masura a la masura a la masura no mentir, no robar ni cirujo. Me he expulsado al Congreso cuando era diputado, inconstitucionalmente. Nunca he pedido al Tribunal Constitucional o a algunas instancias jurídicas ayuda y me. Solo les pido antes, ahora, que cumplan con la legalidad. Estar pidiendo que habrá ayuda a los que no conozco. Aunque no quiero de pasar toda la historia y tal vez la conferencia puede contar como por la instrucción de la Embajada de Estados Unidos nunca deconoció la legalidad que era ACT, Asamblea, es instrumento político por la soberanía de los pueblos. en el MAS, en el MAS, por un transsocialismo nos regaló un viejo dirigente socialista y recién cuando agarramos las elecciones con el MAS incorporamos legalmente y PSP, instrumento político por la soberanía de los pueblos. repito, largos de comentario. Bueno, todas las semanas desistimos y la segunda semana quiero que sepan, los cívicos cruceños con partidos políticos que han perdido dijeron el martes 29 es el golpe, será Evo. Desdratamos con el pueblo. consagraron para esa semana 29, 30, el primero, jueves, recasaron. Esa semana no podía ser fuerte y la semana siguiente el día de hoy estaba en una actividad ahora me doy cuenta, seguramente usted se ha informado del accidente del helicóptero. Creo que no era caso. Yo cada día había recostrado tres, cuatro veces en avión en el helicóptero por tema gestión. Para mí no solamente es desde el palacio o desde la casa grande del pueblo, desde cualquier municipio, cualquiera comunión, cualquiera vecindad de la ciudad se gobierna, estando con el pueblo. Pero dado ese día nos ha dado un accidente, quiero que se investigue ese accidente del helicóptero. A veces estamos momentos difíciles por problema de tiempo. Ese día había, evidentemente había un poco de llovizna y ese día el siglo cruceño que además te dijo esta noche va a dar un video así que esto ya se va a caer el ego. Toda la semana. El viernes de esa semana ocho, espero no equivocarme, la policía se despliega, se suma donde está. Aquí también quiero decirles, también, el golpe policial, junto con cívicos políticos de la derecha empezaron el día 21, como la policía puede hacer quemar edificios del tribunal departamental donde están las actas de sufragio. Todo un proceso. Pasó viernes, sábado, desistimos, el viernes ya convocamos, yo convoqué al diálogo a los cuatro partidos que pedieron representación en la Asamblea Legislativa Plurio y el Senado. Uno a 70, el tercero, los demás rechazaron. Entiendo su posición. Y yo diría acá, tal vez algunos no saben ustedes, cuando dicen que hay fraude, no tienen ningún problema, instituciones, organismos internacionales, vengan a verificar técnicamente, jurídicamente, si hay fraude o no, si hay fraude. Mientras ellos, la OEA, la Cancelería acordó con la OEA que el informe oficial tenía que ser el 12, el día de ayer. Ellos pidieron, no vamos a terminar el día 12, vamos a terminar el día 13. Hoy día debe estar sacando el informe oficial de la OEA. Sorpresivamente, domingo la madrugada, nos informan los técnicos de la OEA, inclusive el personal de Luis Almagro que en la madrugada van a comunicar el informe preliminar. Cancillería pidió, queremos ahora informe, informe, más interpretación y yo quería, yo diría más interpretación sobre el proceso que el del día de la elección. ¿Y qué dice la parte más importante? El más evo ganó evidentemente al segundo, pero no estás seguro si se ganó en la primera vuelta. Si hubiera sido quien no nos ganó en la primera vuelta, cumpliendo con las normas y con la constitución que había sido, entonces, ahí, segunda vuelta y no decir nuevas elecciones. la OEA decidió una posición política y no técnica ni jurídica. Este es un informe. Ahora me de cuenta, saludo las recomendaciones de algunas hermanas y hermanas izquierdistas que la OEA no está al servicio de los pueblos latinoamericanos, menos los movimientos sociales, más está al servicio del imperio norteamericano. Yo digo, habría que cambiar el nombre de la OEA, en vez de que se llama Organización de Estados Americanos, debería ser Organización de Estados del Norte y no de América. ¿Eso te mató? Yo hablé personalmente, le dije a su representante de Luis Almagro, quiero comunicarme, quiero comunicarme con Luis Almagro para decir, con esto ustedes van a llevar a una matanza en Bolivia. Organización de Estados del Norte y no de América. ¿Eso te mató? Yo hablé personalmente, le dije a su representante de Luis Almagro, quiero comunicarme, quiero comunicarme con Luis Almagro para decir, cualquier momento que aparezca va a ser de responsabilidad y quiero que sepan hermanas y hermanos ustedes, el mundo entero mediante ustedes, hasta que denuncié, no ha habido bala ni de la policía de las Fuerzas Armadas contra mi pueblo. Aguante bastante justamente para cuidar que hayan muertos. ¿Y por qué la denuncia? Denuncia a Evo, denuncia a Álvaro. ¿Por qué? El mundo entero mediante ustedes, hasta que denuncié, no ha habido bala ni de la policía de las Fuerzas Armadas contra mi pueblo. aguante bastante justamente para cuidar que hayan muertos. ¿Y por qué la renuncia? Renuncia a Evo, renuncia a Álvaro. Porque antes de que denunciemos sábado quemaron la casa de mi hermano. Los violentos, no hay policía. Quemaron casa de mis gobernadores, de Potosí, de Chukisaca, de Aruro. Son hermanos campesinos, son quechos aymaras amenazando de quemar la casa del alcalde en Sucre, en Potosí. Agarraron a la familia, a la esposa, a la hija, de dirigentes sindicales, de nuestras autoridades, del MAS y PSP. Agarrando, si tu papá no renuncia, o si tu papá no habla contra Evo, te quemo casa y te quemo la voz. Dirigente llorando. Llama al comandante, comandante, hermano general, vaya, dar seguridad. Sí, hemos mandado a la policía. ¿Qué policía? Hasta ese momento, algunos grupos todavía intentaban protegerlos. Mi sede, la sede de la federación, ustedes saben que soy dirigente sindical, tres veces quemaron. Y la policía llega solamente para pagar y nunca ha habido para proteger. Y varias sede sindicales, ustedes saben que Fernando Camacho dijo una vez en esa vista, aquí en la lista al estilo Pablo Escobar. No quiero comentar quién será él, pero tengo información mediática cómo hacen listas. Allí se está practicando sicariato. como no quieren a Evo, lo anuncié a Evo, para que no sigan quemando seres sindicales, instituciones, amenazando con quemar a los familiares, a los autoridades, electas democráticamente como alcaldes, como gobernadores, asambleístas, a nuestros ministros, al presidente al presidente de la asamblea o al presidente de la Cámara de Diputados, trabajando muy bien, grupos de violentos se meten a su casa, quieren quemar, agarran y secuestran a su hermano para quemarlo en la plaza, renunciando. Nos dijimos con el hermano, ya, dejemos, renunciaremos y que pare el amasaje. Y aprovecho nuevamente desde acá, quienes dijeron si se va, Evo y Álvaro, hemos renunciado, dejamos nuestra renuncia a la asamblea legislativa plurinacional, pues ahora pare. ¿Por qué siguen? ¿Por qué siguen con violencia? Claro, ahora el pueblo reacciona a nuestros movimientos sociales. Repito nuevamente, hemos convocado el diálogo, aceptamos inclusive desconocer el resultado de los que hemos ganado en la primera vuelta y era las nuevas elecciones, ni eso. Quiero decir, hermanas y hermanos, esa es la situación que estamos viviendo y quiero aprovechar esta oportunidad de decir que ustedes quiero decir, hermanas y hermanos, esa es la situación que estamos viviendo y quiero aprovechar esta oportunidad de decir al pueblo boliviano, especialmente a la policía y a las Fuerzas Armadas. Hemos equipado bastante a la policía y a las Fuerzas Armadas. Un solo dato, cuando yo llegué al gobierno en el 2006, las Fuerzas Armadas solo tenían un solo helicóptero. Puedo comentar y ya no ve imaginarse, ahora, entre helicópteros de entrenamiento, de transporte, helicópteros para la lucha contra el narcotráfico, que tenían 25 helicópteros. y con nuestros propios recursos, nos hemos equipado, nos hemos equipado para desastres naturales. Antes no había eso, toda la ayuda, tuya participación. Me acuerdo cuando había inundaciones, incendios, Brasil nos cooperaba, Argentina nos cooperaba, hasta Perú, a veces Chile, reconocemos, ah, Venezuela nos cooperaba. Ahora nos hemos equipado para combatir. Y nunca pensé que este equipamiento iba a ser contra el pueblo brillado. A los comandantes, los oficiales, no se manchen con la sangre del pueblo. Como en tiempos de la dictadura, ahora ve tanques en las calles. A mí, ¿qué me decía? Yo nunca he pedido que las fuerzas de la mano puedan entrar contra el pueblo. Alguna vez me decían los comandantes, si alguna vez tenemos que salir a las calles, decreto supremo. Ahora, sin decreto supremo en las calles. Pero aquí hay un tema de fondo. Nuevamente quiero decirles, mi gran delito es ser indígena. Ese es un problema de clases. con un presidente, con los movimientos sociales, obreros, campesinos, con profesiones patrióticas, estamos en gobierno, policía que se motina, policía que hace golpe de Estado, y faltando minutos, yo diría, para que ellos renuncien, el comandante pidiéndome renuncia. ¿No? Ahora, para defender a grupos que estontan el poder económico, policía, fuerzas armadas metiendo bala al pueblo boliviano. En experiencia sindical, orgánica, ahora en experiencia electoral, política, al pueblo no se para con arma, con bala, el pueblo tiene mucha conciencia. Pero también quiero decir de las hermanas y hermanas de la prensa, los tres últimos días, sábado, sería ocho, nueve, de emergencia, fui a mi región para una reunión para plantearnos cuál sería la salida política, tenía que consultar a las seis federaciones del trópico de Chabamba, así como he estado reunido con dirigentes nacionales, con distintos sectores sociales. Llego al trópico de Chabambino, oficiales leales me muestran, presidente, esos mensajes, entreguenme a Evo, llamar telefónicas, le vamos a dar 50 palos grandes, ¿qué son 50 palos grandes? Por 150 mil dólares para que me entreguen a la derecha que estaba detrás de mí, oficial. El día domingo, después de las reuniones, reuniones en la tarde, esto no sabe el pueblo boliviano. Llegué a Chiboré, ya en la tarde, sospechosamente, los pilotos no han ido a la terminal comercial. lo veo por la pista unos 10, 15 camiones volando que los dirigentes sindicales y autoridades locales se dieron cuenta cuál era nuestra situación y sospechosamente quienes me acompañan han visto cerrar rápidamente algunos hangares de la fuerza militar, de la fuerza aérea boliviana en Chiboré. Y después me informan, ahí estaban armados uniformados. Y después me informan, ahí estaban armados uniformados. Llegó compañeros, dirigentes y nos salimos. Y lo más interesante, estoy muy agradecido con el gobierno, con el pueblo mexicano que le habrán me salvado la vida. Y después, nos comunicaron bajo los trámitos correspondientes que tenía el avión de México a las 11 de la mañana. Suspendió, yo telefónicamente hablé con los comandantes, con algunos comandantes. Me dijeron que falta algún trámite, algún trámite. Superamos o otra vez sigue faltando trámites. Pero ¿qué me dijo en esa conversación? Un comandante de la Fuerza Aérea me dijo que mejor que te van a recoger una avioneta privada de Lima hasta Bolivia y de Bolivia a Lima. Eso no era casual. Me dijo que un avión militar no puede entrar a Chimoré. Yo le dije aquí, cuando era base militar de Estados Unidos, ¿cuántos aviones militares entraban a la base militar de Estados Unidos? Conozco muy bien esa historia. Se cayó el comandante. La semana pasada en un avión militar con otros temas. Claro, teniendo permiso, cumpliendo con todas las normas correspondientes. Y que me diga no puede entrar, que iba a entrar, era falso. Por fin, se programó para tres y cuarto porque los compañeros ya sospecharon que estaban preparando algo al momento de entrar al avión. De emergencia, convocada a las ocho, nueve de la mañana, a las once, estaban concentrados como diez mil compañeros en la puerta del aeropuerto para garantizar que Evo Álvaro entre al avión. Y el avión levantó de Lima, sobrevoló, que cuando tenía que entrar al territorio boliviano, no se suspendió, no puede entrar. Tenía todos los permisos. cuando estaba sobrevolando, dando vueltas, intentamos cómo resolver, se ha vuelto a Lima. Otra vez, trámites. Bueno, ya en la noche, levantó el vuelo, nos dijeron que iba a llegar a las nueve y veinte y cinco exactamente. Yo pienso que hasta ese momento los compañeros se van a desconcentrar y no va a haber nadie en el aeropuerto. igual permanecieron como cinco, seis mil, tal vez siete mil, porque era ya de noche, con peores concentrados. Llegamos, entramos, muchas gracias, empezamos a carretear, nos ubicamos a la punta de la pista para levantar el vuelo, otra vez, no hay permiso, otra es rumbo a la terminal comercial. Yo me imagino, estaban pensando que los compañeros ya se han concentrado, algunos se quedaron y otros se convocaron cuando estaban recién desconcentrándose, vuelvan a concentrarse, los cinco mil, seis mil compañeros en ese momento. Más de medio era ahí. ¿Qué pasó? Que el permiso, ya terminado el permiso, que no puede entrar a Lima, así como decimos en Bolivia, el cuento del tío. Ah, otra cosa más, cuando volaba a las tres de la tarde para entrar a Bolivia, el permiso estaba algo mal, y en la noche vuelvo con el mismo permiso, no se mejoró nada. Pregunta a la cancillería, o a los pilotos, no entiendo la verdad cómo mis comandantes, ahora, mis excomandantes o comandantes de las Fuerzas Armadas podrían tener tanta deslealtad. Otras veces pienso, claro, mi gran delito para que tenga esta clase de problemas es ser indígena. No aceptan algunos grupos, lamentablemente. Aunque ustedes saben también como medio de comunicación, lo que nunca hicimos por Bolivia, hemos cambiado la parte social, la parte económica. Solo quiero que sepan, cuando llegué al gobierno en 2005, 2006, ¿cuánto era el PIB? 9 mil millones de dólares. Año pasado, diciembre, hemos llegado a 40 mil 800 millones de dólares del PIB. Este año, ya, termina el año, debemos estar sobre 43 mil, 44 mil millones de dólares del PIB. este interno bruto. Segundo, mi segundo dalito, estoy convencido que para algunos grupos que ostentan el poder económico, es, no acepto que saquemos la pobreza a las familias más humildes. Cuando llegamos al gobierno, 38% con extrema pobreza. lo que nunca bajamos a menos del 15% de extrema pobreza. Y además de eso, no nos acepta la nacionalización de los recursos naturales. Después de nacionalizar, hemos empezado con industrializar varios productos. los que importábamos, ahora estamos exportando. Y tenemos, tenemos un lindo plan con rumbo al Bicentenario, porque 2025, Bolivia cumple 200 años de fundación, antes de la pública, ahora de estado plurialacional. Tema de hidrocarburos, tema minería, metálico, no metálico, de los no metálicos, litio, ya estamos empezando a exportar cloruro de potasio, ya estamos exportando la planta piloto carbonato de litio, este año, el próximo año vamos a terminar la industria de carbonato de litio para exportar 350 mil toneladas a año de carbonato de litio. Está en camino hidróxido de litio, está en camino las plantas de batería de litio en Potosí. Yo solo me di, me di cuenta, estos dirigentes sindicales, estos indios, mira cómo han que está cambiando, hay que fregar, hay que pararlo. En miniatura yo hicieron, quería conseguir puentes de unir la paz con Beni, unir Beni comprando un puente nos cuesta 20 millones de dólares, 25 millones de dólares, son ríos grandes, ya hemos construido, y cuando empezamos ¿qué decía? Si el indio hace esta obra, el indio va a ganar políticamente, no hay que dejarlo hacer. Nos hacen subir dos, tres años. A veces teníamos que ganar la alcaldía democráticamente, recién con la alcaldía garantizar la construcción de esta integración caminera. Quiero que sepan comprender la prensa, cuando llegamos al gobierno en Bolivia apenas había mil kilómetros de camino pavimentado. Hasta el año pasado terminamos cinco mil trescientos kilómetros, hasta diciembre estaba en construcción dos mil setecientos kilómetros. Algunos ya hemos terminado este año, nosotros siempre hacemos un ajuste o incorporar lo que hicimos al fin del año. Con seguridad, ahora estamos ya con más de seis mil kilómetros terminados y estas nuevas construcciones. podrían garantizar estas inversiones porque estamos mejor económicamente después de liberarnos de las políticas económicas que impone el Fondo Monetario Internacional. Las nacionalizaciones, no solamente los recursos naturales, también los servicios básicos en Bolivia, ahora por constitución, servicios básicos en un derecho. para la derecha es servicio, educación, salud, para ellos es servicio, para nosotros es un derecho, tenemos profundas diferencias de carácter ideológico. Hemos universalizado muchas conquistas sociales, la renta, allí no solamente se urbilan porque han prestado servicio al Estado o al privado, todos tienen una renta, renta de dignidad, quienes han cumplido 60 años. Hemos universalizado subsidio de actancia, antes, otra vez, solo también subsidio mamás obreras o esposas de varones obreros, ahora todos tienen subsidio. Hemos empezado este año universalizar salud, seguro universal de salud. Estamos empezando a implementar y ahí nos para. Nuestro delito como proceso de cambio o revolución democrática cultural deberá haber servido a los sectores más humildes de nuestra querida Bolivia. Pero sobre todo liberarnos de las imposiciones políticas extranjeras. cuando antes privatizaron nuestras refinerías, nuestras plantas, hay banderas, flomeaban banderas extranjeras, ahora eran banderas bolivianas, según el que hiciera que vuelvan las banderas extranjeras. Y sabe el pueblo boliviano, por eso creo que ahora se ha movilizado. Me duele mucho. hemos construido con mucho esfuerzo, ahora están destruyendo con mucha facilidad ese grupo de poder y acompañado con los grupos ya son como paramilitares en motos junto a la policía y junto a las fuerzas armadas. Entonces repite nuevamente que la policía, los comandantes dejen de usar arma contra el pueblo. Qué bueno sería un diálogo nacional, planteo desde aquí un diálogo nacional abierto, sincero, con agenda abierta, que participen cívicos, políticos que han perdido las elecciones, nuestros movimientos sociales de los distintos sectores, sean de la central boliviana, no afiliados de la central boliviana, valoro el levantamiento del pueblo alteño. Me he pedido si se movilizan para recuperar la democracia, coordinar todos los sectores sociales pacíficamente. No estoy de acuerdo, la única forma de parar el artista es un diálogo nacional. Puedan acompañar a algunos países amigos, organismos internacionales, decir a las Naciones Unidas, no, acepten esta clase de golpe de Estado, defraude a golpe. Muchos dirán, ¿por qué renunciar? Repito nuevamente, renuncié para que no sigan su pretexto de que renuncie, se no renuncie, se agredir, soy enemigo. Los pueblos indígenas venimos de la cultura de la vida. Los pueblos indígenas practicaban la solidaridad, pero también la complementariedad. no solamente vivimos en armonía o en solidaridad entre prójimos, vivimos, venimos de la vivencia en armonía con la madre tierra. Podemos tener diferencias, entiendo perfectamente, por encima cualquiera de nuestra diferencia ideológica, programática, cultural, social, primero quiero decir al pueblo gobierno está nuestra patria. Por eso, paren esas confrontaciones, vamos al diálogo nacional, en base a la constitución. Vamos al diálogo para acabar con la violencia, tenemos la obligación de pacificar con más muertos. Al día siguiente, de mi denuncia, cuatro muertos a bala. Ayer, según yo, tres o cuatro muertos a bala otra vez. Hemos vivido que se ha vivido, dos mil dos, dos mil tres en Bolivia. Las balas no paran las marchas, las balas no paran. La rebelión, la disurrección del pueblo, la única forma de parar no se entema para dialogar. Y lo peor, están destrozando la economía nacional. ¿Con qué esfuerzo? No es sencillo, porque los empresarios quieren mayor, mayores utilidades. Y el obrero quiere también mayor incremento salarial. Soy como sándwich, somos como sándwich, como gobierno. Hay que librar, pero nos hemos cuidado, entendido. El sector empresarial también me ayudó a buscar esta justicia social. Sin embargo, con violencia, con prepotencia, con grupos armados, llevar hasta esta situación gravísima. Estaba convencido, como quieren renunciar, renuncio por el pueblo, que no hay agresiones en vano. Nuevamente, este pedido de sacar actores sentados para poder dialogar, evitar confrontación en nuestra, en mi cariño de Bolivia. Muchas gracias, don Almano de Prensa. Amigos, vamos a, en obvio de tiempo del señor Morales, vamos a dar paso a diez preguntas. Este, teníamos ya identificados algunos, este, daríamos paso a, vamos a pedirles que nos den su nombre y su medio. Luis Hernández Navarro, Bajornada. Adelante. Compañero Evo Morales, ¿quién fue capaz de juntar fuerzas tan distintas a favor del golpe como los comités cívicos, la, el ejército y algunos grupos sociales? ¿Acaso Estados Unidos está detrás del golpe? ¿Hay alguna evidencia de esto? primero, quiero decirles, empieza entre cívicos y un partido para ganarme en Santa Cruz, porque en las penúltimas elecciones nacionales ganamos en Santa Cruz, ahora perdimos en Santa Cruz, se juntaron Carlos de Besa y Camacho para ganar. Y ahí se juntaron desde ese momento convocar, como decía, al día siguiente de las elecciones a la convulsión, a la movilización, o la intervención. Antes, en el último referéndum, estaba Estados Unidos de frente, ahora, no tengo información, pero si nos imaginamos, seguramente son los que aportan conceptos de estrategias. Juntaron, se sumaron a todos los cuatro que perdieron, algunos con poca participación o mucho, sobre todo montaron en Santa Cruz con políticas de amedrentamiento, de escarramiento. Quiero decirles, cuando tení que caminar de la primera anilla, de la cuarta anilla de la ciudad de Santa Cruz, con santo y seña, primer santo y seña que era, el que gritaba Evo Cabrón, pasaba, si no gritaban Evo Cabrón, controlado, hasta quitaban celulares para ver los mensajes, tenían que pagar además de eso. Y el segundo santo y seña, ya no se olvidaron de Evo Cabrón, que era santo y seña en Santa Cruz, Fernando Camacho, mi macho, el que decía Fernando Camacho, mi macho, pasaban los bloqueos urbanos, y no pagaban. Todo en base a amedrentamiento, montaron, montaron, para esta cooperación política. Guadalupe Vallejo de Notimex. Gracias, buenos días. Preguntarle, ¿qué opinión le merece la autoproclamación de una senadora como presidenta de Bolivia? Algunos ya dicen que es un golpe a la democracia, usted nos lo dirá. Y bueno, ¿cuáles serán sus tareas inmediatas ahora que ya va a estar en México, si ya lo tiene planeado? Gracias. Con ese totalmente se confirma golpe de estado. Como hace un momento yo explicaba, denunciamos con compañero Álvaro para que paren estas agresiones a familias. En Cochabamba saquearon mi casa, saludo a los vecinos que frenaron el incendio que estaban listos para quemar. Magisterio, Mario Magisterio, Mario La Victoria, Magisterio otra vez, vecinos se organizaron para evitar que vayan a cambiar mi casa. Si se organizan. Eso nunca en la vida hemos vivido. Todo por bronca contra Evo, pero paren, ya no está presidente. Sin embargo, la renuncia del presidente tiene que ser aprobada o rechazada en la asamblea. Quiero que sepan, nosotros tenemos dos tercios en la asamblea saliente. En estas elecciones nos faltaban tres senadores para tener dos tercios. Pero mayoría absoluta. Esa es la conciencia del pueblo boliviano. Entonces, ayer aparece autoproclamada la presidenta. Espero no equivocarme, no respetó la constitución. Creo, artículo 169, porque, 161, porque cualquier renuncia tiene que ser aprobado o rechazado. no hubo esa sesión. Segundo, se aprobaría la renuncia, entonces, tiene que asumir quién. Si Evo renunció al vicepresidente, renunció, ¿quién es vicepresidenta? Además de eso, es presidente de la asamblea, legislativa plurinacional. Renunció por constitución, ¿quién debería asumir? La presidenta del Senado. No hicieron asumir de la presidenta del Senado. Y el presidente de la Cámara de Diputados, justamente con represalía, con amenaza de quemar su casa, a su familia, le ha hecho renunciar. Toda mi solidaridad con el hermano Víctor Borda, Potosino. Ayer aparece, sin respetar la constitución, la señora senadora es segundo vicepresidente del Senado. Ahora, pueden inventar cualquiera figura jurídica, pero no respetaron la constitución. No estoy viviendo allá como estará, pero repito nuevamente, cuando el pueblo se levanta y cuando hay muertos, estoy casi seguro, si el día lunes no metía la policía, las Fuerzas Armadas, no había ese levantamiento. Quiero pedir a mis compañeros que no cometan, no entran al juego de la derecha. Es violencia, violencia, violencia. Están movilizados con tanta naturalidad para defender la democracia o recuperar la democracia. Siempre la lucha del pueblo boliviano defensa la democracia. Aquí hay un tema de fondo. Estas familias que vienen, sea Camacho o Carlos de Mesa, vienen de las dictaduras militares. El año 1971, golpe de estado que la dictadura de Banzer duró como siete años. El partido de Carlos de Mesa, MNL, participó en este golpe de estado. Yo he sido soldado de las Fuerzas Armadas de 1978. Ese año conocí tres presidentes. Usted no podía entender a un chico de 17, 18 años, de cuartel. Al año siguiente ha habido cuatro presidentes y hoy ya ha salido del cuartel. Y el golpe de estado de Natuich Vuitz duró como dos semanas. Participó en la MNR y Carlos de Mesa ha sido vicepresidente de la MNR de Gonzalo Sáenz Lozada. Fernando Camacho, sus padres vienen del falangismo, falangismo, avanzarismo en la dictadura. Todos se juntan para decir que nosotros somos autoritarios, somos dictaduras. Cuando desde 1900, de la década de 50, primero es un partido que gana con más 50%, más del 60%. La primera elección con 54%. La segunda con 64%. La tercera con 61%. Y aquí hay mi experiencia política. ¿Qué tan importante había sido continuidad para el desarrollo de un país? En mi experiencia pequeña. Cambio a un ministro, ese ministro se paraliza por tres meses. Compañero Álvaro me decía, no, tres meses, cinco meses se paraliza. Por lo que sean, que sean un compañero del mismo partido, nuevo ministro, ministro, dice, está mal esto, está mal esto, tiene que organizarse. ¿Por qué Bolivia no solamente tiene estabilidad económica, sino crecimiento económico justamente por la continuidad? Y el pueblo entendió, por eso ganamos en la primera vuelta estas elecciones. Si ahora aparece uno, a mí me duele. Con tantos sacrificios construimos y de un golpe, un golpe de Estado están destruyendo Bolivia. Sería importante que haya una profunda reflexión en el pueblo boliviano. John Holman de Al Jazeera. Buenos días, señor presidente. Si tiene usted un mensaje para la gente que le apoyan a usted, particularmente en Bolivia ahorita, y la otra pregunta sería, usted ha dicho como que no está retirándose de la política, como que se quiere esto y que presumiblemente este asilo en México no es permanente. ¿Tiene una fecha en que o algo pensó en que le guste de regresar a Bolivia para retomar el asunto? También ¿Tiene una fecha en la fecha en la fecha en la fecha? Muchas gracias. ¿Pedido? Sí, quiero decirles que estamos acá, que nuestra embajada pedió este lugar para nuestra conferencia de prensa, estamos acá, este lugar, quiero decirles hermanos de la prensa, por supuesto si mi pueblo pide, pide mi pueblo, estamos dispuestos a volver a pacificar, pero es importante el diálogo nacional. Yo siento que si se ve en el diálogo nacional estoy viendo que va a ser difícil de parar esta confrontación. Quisiéramos de verdad a ver algunos países amigos, algunas instancias como pacificar Bolivia, renunciamos justamente para la pacificación, para acabar con esta violencia, pero no paran, no paran, yo pensé que al día siguiente de mi renuncia va a estar paz, tranquilidad, no sé, al día siguiente cuatro muertos, ni se imaginan hermanos la prensa, negociar con los comandantes, negociar con las fuerzas armadas, la pacificación, no metan balas, prohibido meter balas, no use la bala contra el pueblo, renuncio, al día siguiente muertos, muertos a bala, eso duele, y con seguridad, si el pueblo pide, vamos a volver tarde o temprano, por supuesto, que mejor lo más antes posible para pacificar Bolivia, creo que está pidiendo el pueblo boliviano, no todos, algunos sectores sociales, a los opositores, a Mesa y Camacho, no lleven a la violencia, son responsables, seamos responsables por la vida de todos y todos. Del periódico de reformas, su nombre. Buenos días, Isabela González del periódico Reforma, yo quiero preguntarle si ya se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador, si tiene previsto una reunión, y también saber si me puede contestar si la ex ministra de salud, Gabriela Montaño, y el ex vicepresidente García Linera que llegaron con usted, también pidieron asilo a México, y ya, gracias. Bueno, aprovecho esta oportunidad más bien para felicitar al hermano presidente de México, me informaron en su día de cumpleaños, hizo mucho éxito, esta gestión al servicio del pueblo mexicano, y cooperando a los países de América Latina como a Bolivia, darnos este espacio de quedarnos como asilado político o diplomático. esta mañana me informaron algunos hermanos medios de comunicación desde Bolivia, no solamente ministras, ministros están siendo perseguidos, sino periodistas, no son políticos, pero con mucho compromiso social, ¿cuántos saldrán fuera de Bolivia? pedido a compañeros ese compromiso, tal vez por culpa de profesionales, intelectuales, periodistas, intelectuales, artistas, estén perseguidos, y que me ayuden, trabajamos juntos, deportistas, porque coordinamos con dirigentes deportivos, les hago un llamado a todos, a todos, mucho cuidado, y esperamos que se acabe el sicariato que ejerce en Bolivia los grupos. Televisión Azteca Gracias, buenos días, Vicente. Le pediría expresidente, si me lo permite, una aclaración y después una pregunta. La aclaración iría en el sentido, mientras usted estaba en Paraguay, circularon en redes sociales profusamente imágenes de dos camiones de valores, dos camiones de caudales, que se argumentaba habían acudido a la zona donde estaba estacionado el avión con usted. ¿Nos podría aclarar si estos camiones de valores tenían algo que ver con usted o nada? ¿Qué camiones? Camionetas de valores, camionetas de caudales que se acercaron al avión mientras usted estaba esperando en Paraguay. ¿De quién era? No había ningún camión de valores. No, no tenía ninguna información. No lo conozco, tal vez, posiblemente, pero lo que estoy convencido es que en el día como más de 10 mil compañeros concentrados por el tema de seguridad y en la noche se quedaron todavía como 5 mil 6 mil compañeros, tal vez camionetas. Claro, a mí me acompañaron con sus carros propios de algunos compañeros del campo llevarme, eso conozco, otro no conozco, no tengo ninguna información. Gracias, ahora sí, la pregunta. Mencionaba usted que propone un diálogo y una coordinación entre un diálogo nacional y que estén coordinados todos los sectores pacíficamente. ¿Le interesaría a usted encabezar este diálogo? ¿Participaría? ¿Cuáles serían las condiciones para que usted participara y si se ve usted participando en una nueva elección para ser presidente de Bolivia? Gracias. Repito nuevamente, el día viernes ya convocamos al diálogo con los partidos que tienen representación en la nueva Asamblea Legislativa Pluridacional. Rechazaron. No lo aceptaron. Segundo, yo dije en la segunda conferencia del día domingo de la mañana, todo por el país desconociendo nuestro triunfo. Lo que ganamos es que hayan nuevas elecciones con el nuevo Tribunal Supremo Electoral. Ellos estaban decidiendo que se vaya a Evo. No hay problema. Me he venido. ¿Por qué no ahora están con las elecciones nacionales? Sin Evo, si quieren. Pero sigue la violencia. Entonces, no es una solución. Si yo sirvo, porque mira, lo que nunca hemos unido Oriente y Occidente. Hemos unido Campo-Ciudad. Profesionales no profesionales. Tres y catorce años. Yo estoy tres años con nueve meses y dieciocho días. Con el veintidós, veintidós, de enero cumplía cuatro, catorce años de gestión. Hemos unido. No es sencillo. Si se viera en algo para unirnos, no tengo ningún problema. Pero no es que solamente depende de Evo. Las fuerzas políticas se piensan, se piensan en la unidad, se piensan en la vida, se piensan en la patria. Bienvenidos por los distintos actores políticos, movimientos sociales, cívicos o sindicales, todos los sectores sociales sentemos para resolver los problemas que tiene el país. He aprendido bastante, no siempre todo, pero podemos entendernos y queremos entenderlos entre bolivianos. Que repito nuevamente, a mí me duele, ustedes saben, todo el mundo sabe cómo Bolivia tiene mucha esperanza. A mí cuando era niño ¿quién me hacía encantar en escuelas? Lamento boliviano. Cuando estaba en colegio a nivel secundario ¿quién me hacía leer? Pueblo enfermo. Y cuando era soldado en bolivia... Dato de toda América, después de Haití estaba Bolivia. Y habrá algunos grupos primero, primero, primero. Bueno, la prensa podría atender esas preguntas, puede estar acá, pueden seguir conversando con algunos grupos que tienen otros compromisos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su pregunta, con seguridad. Repito, me... ... ... la prensa, vamos a continuar, vamos a continuar. Si quiere, mañana, pasado mañana, tengo tiempo para atender las demandas que tiene. Bueno, no voy a ir de tiempo, el señor Morales, que hay que retirar. Estaremos en contacto con ustedes ahorita, les vamos a dar un teléfono donde comunicarse. Si mi pueblo lo pide, estamos dispuestos a regresar, pero hace falta diálogo. Nosotros vamos a regresar tarde o temprano, eso está claro. Eran las palabras a esta hora del presidente de Bolivia, Evo Morales.